Tuvieron que desarmar la fiesta porque no tenían autorización para bloquear la intersección de las calles 18 y Domingo Sabio. Elementos de la policía del distrito 9 de octubre dispusieron así el desalojo de las estructuras, desatando el malestar colectivo. Por cuenta propia, no había ningún tipo de... de ninguna manera, no hubo asociación ilícita, no hubo nada, la gente estuvo celebrando por la fiesta de Guayaquil. El mayor arma se explica que no hubo ninguna disposición arbitraria, sino la aplicación de la ley. No estamos en la capacidad de prohibir eventos deportivos, todas las personas y los ciudadanos deben sacar un permiso correspondiente para hacer uso de la vía pública. Cosa que desconocemos porque en mi barrio la verdad que ya son más de 10 años o 10 años más o menos que no se hacía ninguna actividad y la gente se reunió para hacer esta actividad, pues fue autofinanciación, autogestión. No hubo más que fricciones verbales en el episodio que se suscitó hacia el mediodía de este lunes, aunque precisa que en el mismo sector han identificado un problema paralelo. Se ha categorizado por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas y en donde se ha evidenciado con partes policiales de que los mismos domicilios expenden bebidas de forma ilícita a las personas. Pero ellos creen que las autoridades deben comunicar las nuevas disposiciones. Entonces metieron los parlantes y todo el alboroso Juliano en una sola casa, informó Jorge Escobar.